¿Qué es la violencia con fines políticos? 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 Es decir, hay un rechazo a este desvío de lo que es el Corán. Por supuesto. Ese yihad que es no la lucha contra el mal, sino contra los infieles, donde también están los suachitas que ellos dicen que han deformado el Islam y las propias monarquías del Golfo. Así es. ¿Pero América Latina está exenta de este terrorismo? Bueno, América Latina felizmente creo que sí está exenta. A pesar de algunos intentos de algunos individuos en la región de querer vincular su gesta gubernamental con algunas posturas de solidaridad automática con grupos radicales del mundo, del grupo musulmán, de los grupos musulmanes, solamente por el hecho de que manifiestan una que otra expresión contra el imperialismo, contra aquellos que oprimen a los pueblos. Entonces, eso de alguna manera. Más sin embargo, creemos que América Latina está, por lo menos en el caso de Venezuela, está bastante distante de ser afectado por el efecto del terrorismo y el efecto de la influencia musulmana en los términos tan radicales como lo han presentado estos grupos terroristas. ¿Qué es cierto tiene la tesis de Samuel Huntington de un choque de civilizaciones donde el Islam podría tener una confrontación permanente con el cristianismo y con Occidente? Bueno, hasta ahora ha mostrado una cierta consistencia el hecho de un enfrentamiento de esa visión y es explicable, pues esa visión del mundo islámico es una visión que está enfrentada al mundo, a la modernidad occidental. Primero, el problema entre el mundo occidental y el mundo oriental no es nuevo. Basta con citar a la época de las Cruzadas cuando Occidente fue a pretender cristianizar al mundo musulmán. Hay una anécdota que en el año 1099 los soldados que fueron a conquistar Jerusalén, según un historiador francés decía, la sangre fue tal en Jerusalén cuando mataron a todos los habitantes, que la sangre de los caídos llegaban hasta las corvas de los caballos que habían conquistado a Jerusalén. Y eso es un elemento que queda presente en la mentalidad de ese país. Pero hay gobiernos islámicos, países islámicos muy desarrollados, casos de Turquía, donde convive la democracia, los derechos humanos y es un poco lo que fue el espíritu de la primavera árabe. Ciertamente, porque es que el islam no es un todo unitario, son diversas expresiones, diversas manifestaciones. Sin embargo, yo quiero acotar un elemento que es para mí, en mi opinión, algo bastante importante. Es el hecho que el mundo islámico sufre el mismo drama que sufrió el cristianismo, para decirlo de alguna manera, simplemente que el cristianismo, el catolicismo, como su expresión más general, logró introducirse y modernizarse. El islam todavía no está aferrado a la confusión entre política y religión y hace que los valores, esos que uno defiende como libertad, democracia, libertad de expresión, igualdad de género, eso se encuentra con grandes dificultades en ese mundo porque el islam, a pesar de ser una religión muy hermosa, a pesar de tener unos pasajes muy hermosos dedicados al ser humano, encuentra resistencia a esos valores occidentales que hoy en día la globalización refleja. Y esta respuesta del mundo islámico por este sector fanatizado es la expresión más radical de un islam que no acepta la globalización y no acepta los valores occidentales tal como se presenta. Ahora, pasando a otros temas también del acontecer político internacional, más allá del conflicto con el Medio Oriente y toda la problemática del islam, sobre todo en Siria, que es terrible, y todo lo que es el califato, este vínculo del terrorismo con Al Qaeda y el califato pareciera que también es no gente nueva, sino entrenados, preparados, fueron donde querían actuar. O sea, hay toda una red internacional, hay una especie de delincuencia organizada internacional que escapa a lo religioso, honestamente, y es como una especie de política para hacer o construir un mundo islámico, un poco en la línea de lo que fue el comunismo en su época. ¿Cómo no? Sin embargo, repito, voy a asistir para responder a esa pregunta, embajador, es que el mundo occidental, la dirigencia política del mundo occidental, tiene que llegar a un acuerdo con el mundo islámico y con ese mundo islámico que no quiere la guerra, que no quiere la sangre, que no quiere la violencia, que respeta lo que dice el Corán, dice, todo aquel que propugne la muerte de un ser humano está provocando la muerte de la humanidad. Como dice uno de los versos del Corán, bueno, ellos tienen que responder, ser fieles a lo que dice su libro, y bueno, encontrar aquellos puntos en común, aquellos elementos que tienen como denominador común, para lograr una armonía, una conjunción, e ir minimizando, ir reduciendo, ir arrinconando a los sectores más radicales, siempre y cuando Occidente comprenda, entienda que ellos no pueden, en aras de ese proceso tan complejo y tan avasallante como es la globalización, envolver a toda una comunidad que rechaza y es renuente a encontrar puntos de coincidencia con esa visión que representa Occidente. De todas maneras, hace poco una novela en Francia que acaba de salir de Michel Hulcock, habla de la posibilidad de que ganen las elecciones por vía electoral, un movimiento islámico, los hermanos musulmanes, e impongan ese sistema también muy primitivo. ¿Ese peligro en Europa puede ser con tanta migración que viene del mundo árabe? Bueno, obviamente sí, pero repito, hay que hacer unos esfuerzos, Occidente tiene que hacer unos esfuerzos por adecuar a sus ciudadanos a las nuevas exigencias y comprender que el mundo islámico existe, que está allí, y que por razones de la historia están vis a vis, uno está enfrentado al otro.